¡Suscríbete al canal! Quien me pidió hablar de la diferencia entre el procedimiento de arrestar a alguien que se encuentra cooperativo y de una persona agresiva Así que pónganse en descanso comandos porque de eso vamos a hablar hoy Para empezar debo explicar que nosotros nos regimos por algo llamado el modelo de uso de la fuerza Que son varios pasos para llegar desde lo más bajo, que viene siendo control físico, simplemente diálogo o tu mera presencia Hasta llegar a lo más alto, que es la fuerza letal con un arma de fuego Existen seis pasos en esta línea La primera es tu pura presencia como autoridad La segunda es verbalización La tercera es control físico pero de manera completamente tranquila Por ejemplo, guiar a una persona simplemente más o menos con tus manos para que salga a lo mejor de un lugar donde no es deseado Digamos un ejemplo cuando tratan de sacar a un borracho de un bar Lo siguiente ya es control físico donde ya se requiere un cierto forcejeo El quinto paso ya es cuando hay una agresión, cuando ya tienes que repeler una agresión Utilizas técnicas defensivas Y el último paso, la última instancia, la última cosa que debes hacer es utilizar la fuerza letal Aquí les hago hincapié en algo que, bueno, me han dicho muchas personas y siempre trato de aclararlo Que es cuando un ladrón sale corriendo, por ejemplo, o algo así Mucha gente piensa, ¿por qué el policía no le dispara en la pierna para arrestarlo? Eso es completamente ilegal y estúpido Tenemos arterias y venas importantes en las piernas Y un policía no va a utilizar su arma de fuego Pongan atención en esto No va a utilizar su arma de fuego nunca, nunca para arrestar a alguien El arma de fuego se utiliza únicamente con la intención de neutralizar una agresión Ya sea dirigida hacia tu persona o hacia otra de la cual tú tratas de salvaguardar su vida Y claro, en esta neutralización el agresor puede perder la vida Las balas matan O sea que por ninguna razón, por ningún motivo, un policía va a disparar para arrestar a una persona Si disparas, tiene que ser a matar Dos tiros al pecho y uno a la cabeza según el reglamento Nada de disparos a las piernas, nada de disparos a las manos Lo único que está permitido y eso bajo circunstancias muy, muy específicas Son tiros de advertencia hacia el suelo Al aire no porque es estúpido, hacia el suelo y donde no haya nada que no quieras dañar o destruir Pero bueno, eso viene siendo igual ya parte de la última instancia El uso de la fuerza letal, el uso de armas de fuego Así que vamos a ir desglosando cada cosita Y después vamos a ver cómo se aplicaría con una persona bueno que es cooperativa Y otra que está completamente loca y agresiva Para empezar, la presencia policial, tu sola presencia como autoridad Puede hacer que un evento no suceda o se detenga Un ejemplo muy claro Que afuera de una escuela o con adolescentes haya una pelea o se quieran pelear Llegas, te paras y eso es más que suficiente la mayoría de las veces Para que todos salgan corriendo, para que parezcan pollos sin cabeza En ese caso, tu pura presencia fue más que suficiente para evitar una pelea o detenerla Avancemos hasta lo que es la verbalización En este caso, puedes llegar y decir Por ejemplo, con una persona que está alterada Que está agresiva, confundida A lo mejor intoxicada Decirle, oiga señor, tranquilo Mire, está pasando esto Cómo se siente, qué consumió Venga conmigo, lo voy a ayudar Suelte ese palo Y tratas de ser lo más amable posible Esto también porque la persona A lo mejor está bajo un estrés muy grande que tú no conoces No me refiero a estrés del trabajo, de la escuela, de algo así Cosas que pasan individualmente Algún suceso que lo haya dejado bajo esas circunstancias De estar alterado, de estar agresivo Y con pura verbalización, con puro hablar Las cosas se pueden tranquilizar Incluso también cuando hay dos partes que se quieren pelear Cuando hay un problema entre vecinos Que es lo más común que se soluciona con esta clase de casos Hablas con las partes de la manera más tranquila posible Las cosas se solucionan y listos Todos felipes y con tenis Si esto escala, digamos Una persona que está igualmente agresiva Tiene un bat en la mano O algo parecido Puedes hacer que tus comandos verbales sean un poco más asertivos Haciendo pues que tu tono de voz Suene un poco más agresivo Dándole indicaciones mucho más directas En vez de Venga por favor Suelte el bat de béisbol Suelta eso Y ya Suelta eso Arriba las manos O sea, sonó mucho como película No Suelta eso Las manos donde las vea Quédate quieto Y date media vuelta Ponte de rodillas Y en sí que las indicaciones suelen como órdenes Claras y concisas Pero tampoco vas a llegar y decirle ¡Alto ahí o te trozo! Tampoco Porque ahí tú incurrirías en una amenaza Brincándote pues varios pasos en el modelo de uso de la fuerza Seguimos hacia lo que es el control físico El control físico no tiene que ser necesariamente el arresto O algo por el estilo O forcejear o pelear Es simplemente controlar los movimientos de la otra persona Con tu cuerpo Esto es tan sencillo como sacar por ejemplo a un borracho de un bar No se quiere salir Lo agarras Lo ayudas a que se pare Adiós Que sí, es un ejemplo muy burdo Pero es un buen ejemplo O incluso más que nada en problemas familiares Que alguno de los miembros de la familia se intoxicó Se alcoholizó de más O tuvo una pelea No se quiere salir de la casa La familia solicita su arresto Pero la persona no está agresiva Y con tu pura presencia Con verbalización Y más o menos indicándole El camino hacia afuera de la casa Porque únicamente quiere que se retire O quiere su arresto Logras colocarle los candados de mano Estas cosas Y listo No fue un arresto Donde opuso resistencia Pero fue necesario el control físico Sin embargo El control físico también puede escalar ya al forcejeo Y sigue estando en el mismo índice Digamos que la persona se resiste Se tira al suelo No te está golpeando Únicamente se retrae Evita Evita que lo exposes Trata de salir corriendo También es un paréntesis En todo esto Que el tipo evite el arresto Se resista al mismo Esto ya implica control físico Porque tienes que ir por él Y controlarlo Para bueno Subirlo a la unidad Pero recalco Aquí no hay golpes Aquí no hay ningún tipo de agresión Que él te tratara de golpear O algo parecido Es más bien que se resista Que ponga los brazos duros Que se tira al suelo Que evite que lo subas a la unidad Que se agarre de las puertas Con las piernas Y esa clase de cosas Que esto ya suma más tiempo A tu arresto Ya sea falta administrativa Lo cual son horas o días O bien un delito En penúltimo lugar Tenemos las técnicas defensivas No letales Este es un índice Muy amplio Y abarca desde el uso De gas lacrimógeno Gas pimienta Armas de postas Bueno de balas de goma El elemento canino Con el K9 El uso del bastón policial O un bastón retráctil Si tienes permiso de utilizarlo De un taser Si tienes permiso de utilizarlo Aquí Para menos en mi ciudad El taser No es algo que se utilice No está No está aprobado aún Es un vacío legal Pero pues nadie lo utiliza Nadie lo tiene Y esa clase de cosas Igualmente Ya se permite un control físico Mucho más agresivo En esta clase de situaciones Porque ya hay una agresión física Hacia tu persona Digamos que la persona Te ataca con un cuchillo Un bat de béisbol Una tabla Un block Una piedra Y tú ya tienes que hacer Por ejemplo Una llave para derribarlo Un derribo más bien Hacerle una llave Para controlarlo Utilizar puntos de dolor Estrangulamientos Hacer que Bueno Las típicas llaves De lo que viene siendo Jiu Jitsu De torsión de las articulaciones O hacer que las articulaciones Se vayan hacia atrás Para causar dolor Y que la persona se rinda Las orejas La nariz Son puntos muy sensibles La Ciertas partes del cuello Pero hay que tener Mucho 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 cuidado La torsión de las manos Incluso Arrestarlo Y sea parcialmente Porque estás batallando Es posarle una de las manos Apretar Y hacer cierta torsión Hacia atrás Mientras la mano Va hacia adelante Para que eso cause dolor Y la persona Se rinda O al menos Puedas batallar menos En su arresto En esta clase de situaciones Es común Que el policía O el detenido Acabe con ciertas lesiones No de gravedad En este caso Escoriaciones Golpes Rasguños Mordidas Y esa clase de cosas Porque hubo un forcejeo Literalmente una pelea callejera Únicamente que bueno Una persona agresiva Una persona que va a ser arrestada Pues puede hacer lo que sea Pero tú como policía Tienes permiso De muchas cosas Menos De golpear Con los puños Eso es Únicamente En casos extremos Cuando te veas Por ejemplo Superado en número Que te veas superado En tamaño O en fuerza Que las circunstancias O sea Ya no puedas Por ejemplo Que alguien te quiera Quitar tu arma Alguien te está golpeando De este lado Alguien te quiere Quitar tu arma De este lado Estás forcejeando Con una mano Estás tratando De parar Los golpes De este lado En ese punto Tienes completo permiso De utilizar Los puños Ahí si podías Defenderte Porque está en peligro Tu vida En caso de que te quiten Tu arma He estado en esa situación Utilizas los puños Lo justificas bien En el modelo de uso De la fuerza Y listo Todo se realizó Bien Con forma de derecho Y por último Tenemos la fuerza letal En la cual ya se utilizan Armas de fuego Únicamente te ponen ahí Armas de fuego Porque bueno No está permitido Utilizar la fuerza letal Por ejemplo Con un block O con un palo Aunque en circunstancias Ya hollywoodenses Digamos Te quitan el arma O algo le pasó A tu arma Y lo que tienes Para defenderte Es un palo Un block Una piedra Se la lanzas A la cabeza Y lo matas Siento que la otra Persona estaba armada Está justificado Porque te defendiste Incluso en inferioridad De condiciones Y acabaste con su vida Salva guardando La tuya Pero pues el índice Dice que nomás Puedes utilizar Armas de fuego En este caso La neutralización Se realiza Con dos disparos Al pecho Y uno La cabeza Para cesar Las funciones vitales De la persona agresiva Solamente cuando Hay una agresión Real e inminente Hacia tu persona O hacia un tercero Y tú tratas De salvaguardar Su vida O su salud Dígase Que te ataquen A ti Que ataquen A otra persona Un robo O sea Un robo A mano armada No un asalto Un robo Con violencia Alguien con un cuchillo Con un bat de béisbol Bueno un bat de béisbol Se puede controlar mejor Pero un cuchillo Es un arma Que puede ser Más rápida A la hora De causar una lesión En alguien En esto también Abarca las armas Que son de plástico De postas De réplicas ¿Por qué? Porque tú no sabes Si esa arma Es real o no Al punto de que Si alguien Te está apuntando Si alguien estaba Cometiendo un robo Y te apunta Con un arma Que tú no sabes Que es de plástico Y la estás viendo A 5, 7, 8 metros Tú vas a disparar Porque tú dices Es un arma No vas a preguntarle Oye carnal ¿Es de verdad la pistola? Entonces ahí también Está permitido Es un poco Mucho más Lo que va a ser La defensa En contra de Bueno La defensa Para la persona Involucrada en el robo De que oiga Es que no era un arma De verdad No tenía que haberla disparado Pero legalmente Y si justificas Bien en tu papelería ¿Por qué lo hiciste? Que era un arma real Y obviamente Que el arma parezca real No que sea una pistola De nerd No hay problema Es un uso justificado De la fuerza letal Ahora vamos a poner Dos situaciones hipotéticas Una de una persona Completamente cooperativa Y una de una persona Agresiva Con ansias de matar Y que además Sea mentalmente inestable La primera Digamos Va a ser una fiesta Es una fiesta A la que llegas Y ya haces Tu presencia policial Momento en el que Bajan la música O bien Puede no importarles No bajan la música Siguen igual Te acercas Tocas la puerta Buenas noches Y pides hablar Con el dueño Del domicilio En este caso Sale el dueño Del domicilio Buenas tardes Necesito que baje El volumen de la música Porque ya hay vecinos Quejándose Ya hay varias llamadas Y si no Se va a hacer acreedor A una multa La persona puede aquí decir Ok Le voy a bajar a la música Y el problema Se termina Pero podemos escalar Un poquito más Y sigue siendo Una persona cooperativa Más o menos Digamos que la persona Dice ok Le voy a bajar a la música Es más La fiesta se acaba Y muchas personas Salen del domicilio Se va cada quien Caminando a su casa Sin ningún problema Pero Tiene a su primito Ahí en la casa Molestando Que no Que porque la quitas Que los policías No te pueden hacer nada Que ellos me la pelan Que algo así ¿No? Entonces Todos están tranquilos Menos tu primito Ok Entonces el dueño De la casa Está harto de su primito Y lo corre de la casa Él no se quiere ir Esto pasa muchas veces Cuando a veces Vas a una fiesta Les pides que bajen a la música No quieren Se ponen agresivos Pero el dueño de la casa Si dice Yo no quiero problemas Váyanse todos Pero las personas Que estaban agresivas dentro No quieren salir Porque nosotros Estamos afuera Y en muchas situaciones Pues por su actitud Si se van arrestados Por el simple hecho De De faltar al respeto A la autoridad O faltar al respeto A otras personas Que estén por ahí Ok Entonces digamos Que tu primito No se quiere salir En ese caso La persona Se dirige hacia nosotros Y pide su arresto Si se puede Porque está causando Molestias en su domicilio Por lo cual Se le entrega Un formato de entrevista Que él tendrá que llenar Solicito que arresten A mi primito De nombre tal Por causar molestias En mi domicilio Después de que Vine a A decir que paráramos Una fiesta Pero él insultó A los policías Yo no quiero problemas Y no se quiere salir De mi casa Momento en el que Bueno le decimos A la persona Podemos entrar Al domicilio Nos da permiso Vamos por su primito Y bueno Él no se pone agresivo Te pide perdón De rodillas Quiere llorar Sigue siendo Una persona Cooperativa Que aún es algo Renuente De que mira Vas a acompañarnos Se puede cuestionar De que no Que por qué Si yo no hice nada Porque ya Ya no te quieren aquí Y no te quieres ir Ya se llenó El formato de entrevista Y no somos fantasmas Para venir a asustarte Y que ahora Si quieras obedecer Si ya se llenó Si ya se tomó Si ya se avisó Por radio Que va a suceder Va a suceder Lo conduces Puedes subir Al siguiente punto Donde él tenga Resistencia pasiva Donde nomás esté Como que Es que no quiero ir Es que no quiero ir Y ya utilizas Y ya utilizas Un control físico Mínimo Para mira Le agarras la mano Que él no ponga Las manos atrás Por voluntad Sino que tú tienes Que irse las guiando Que se sienta más tranquilo Lo esposas Lo abordas A la unidad Y listo Hasta ahí llegaría El modelo de uso De la fuerza Con una persona pasiva Exactamente Los tres escalones O sea exactamente A la mitad Pero como sería Algo mucho más agresivo Vamos a poner Otra situación En este caso Un robo a mano armada En una tienda de abarrotes De una localidad cercana Llegan las unidades Y en efecto Está una persona Con un machete Adentro del local Hay civiles Dentro del local Y la persona dice Que si te acercas Va a matar a alguien O se va a suicidar O bueno No te vas a ir Directamente contra ella Porque sabes que hay Gente en peligro En ese caso La presencia policial No funcionó Sino que La alteró más Ya sea porque Consumió sustancias O porque Tiene un estado Mental alterado O bien Porque ya tiene Un daño cerebral A causa de sustancias O un daño cerebral De nacimiento Viendo que la presencia Fracasó Pasemos a la verbalización Donde de manera tranquila Le podemos decir A la persona Oye suelta el machete Mira lo que estás haciendo Tienes a todos asustados No vas a acabar bien tú Esto se puede solucionar Súper fácil Solo tienes que soltarlo Vamos a conseguir Te ayuda psicológica Vas a hacer canalizar Un centro de rehabilitación Si lo necesitas Y bueno Puede que la persona Siga agresiva Muchas veces Que una persona Está en ese caso Ni te escucha Únicamente grita Que se va a matar Que va a matar A los demás Lo puedo comparar Incluso con un caso Donde una Un señor Bueno un joven De 30 años Digamos Tomó a su hija De dos años De rehén Con un cuchillo Y se paró En la orilla De lo que viene siendo No era un acantilado No era tan alto Pero si eran Como unos 15 metros Hasta el suelo Se hacía un risco Y decía Que si nos acercábamos Se iba a matar Se iba a apuñalar A su hija Y se iba a tirar Le tratamos de convencer Buenos modos Buenos modos Literalmente El comando verbal De manera amigable Puede durar horas Duramos ahí Aproximadamente 6 horas Hablando de manera Amable Para mitigar la situación Luego ya fuimos Relevados Por el grupo especial K9 De los perritos Quien ya se hizo cargo Y al final supe Que pues si lo arrestaron La niña está bien Y si se preguntan ¿Y dónde está la madre? Madre irresponsable No digan eso Porque no conocen Toda la historia Sino que este señor A punta de cuchillo Le quitó Le quitó a su hija Le quitó a su hija A su madre A su ex mujer Entonces Ella entre el miedo Se la dio Pensando que Así no les haría daño A las dos Pero siguiendo Con nuestro caso hipotético Vemos que hablar De manera tranquila No ha funcionado Durante dos horas Tres horas quizá A vez Uno sabe Cuando ya Ya tiene que avanzar Al siguiente paso Entonces empiezas A dar órdenes Suelta el machete Suelta el machete O ya vamos a entrar por ti O vamos a tener que disparar O vamos a tener que Trerte al perro K9 O vamos Ya el chiste Que la persona Vea que va a haber Una consecuencia Que te vea serio Que te vea Bien parado Y firme De que vas a ir Por esa persona Muchas veces En estos casos La persona ya suele Decir chale Ya la estoy regando En una vez En una tienda Si nos tocó Un caso De un señor Que se había metido A la carnicería Ya había tomado Un cuchillo Le había tomado Un cuchillo Y luego se subió Al techo De la carnicería De la carnicería No sé A qué Llegamos Hablamos con él Oye tranquilo Bájate Hasta que un compañero Dijo ya Ya estoy harto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira Si te tiras Te vas a morir Y si no te tiras Te vamos a llevar De todos modos Así que decide De una vez Qué quieres hacer Porque en realidad O sea El techo de la carnicería Era una casa De un piso O sea No te morías No era una situación Así De wow Qué peligro Nomás iba a acabar Muy golpeado Y aparte que El hacha De carnicero Lo había puesto En el suelo En el techo Del edificio Entonces no No se lo iba a clavar En el cuello Uno sabe cómo reaccionar Se los cuento De la manera más chusca Y tranquila posible Pero obviamente Hay un procedimiento Mucho más laborioso Detrás Entonces la persona Al ver esta ya Pues manera de hablar Mucho más asertiva De ya bájate O vamos a ir por ti Va a haber consecuencias La persona dijo Ok Se bajó Se fue arrestada No se puso agresiva No hubo control físico Más que el mínimo Solucionado Pero bueno Los comandos verbales No funcionaron Entonces ¿Qué es lo que sigue? Sigue el control físico De persona no agresiva En este caso Eso es un paso Que simplemente Puedes medio brincar Porque la persona Está armada Con un machete Entonces No puedes llegar A decirle Suéltelo Por favor No puedes hacer eso Sino que directamente Y mientras te acercas Tienes que mostrar Una actitud De que ya Ya vas a sujetarla Ya Ya empiezan a rodearlo Ya tienes que saber Qué vas a hacer Y puede ir desde El control físico Con las manos Se puede reducir Una persona con cuchillo Con las manos Sobre todo Si son varios policías O si ya traes O si por ejemplo Está a la disposición El perro del K9 O las unidades K9 Pueden solicitarla Para que se haga cargo Atacando al Atacando al Al agresor Ya dependiendo Si hay civiles Demasiado cerca O no Puedes usar Agentes químicos Como gas pimienta O gas lacrimógeno Gas lacrimógeno Más bien es engranadas En los Para los antidisturbios Que por cierto También soy antidisturbios Pero bueno Digamos gas pimienta Esto a veces No funciona ¿Por qué? Porque una persona Intoxicada con sustancias No va a sentir El dolor igual que tú Entonces a veces Echar el gas pimienta Pues es echarle agua No va a pasar nada También Y si hay disposición Si uno de los compañeros Tiene una de estas A su cargo Pueden solicitarle Escopeta de Bueno aquí hay escopeta De balas de goma A veces funciona A veces no También les digo Dependiendo de lo intoxicado Que esté la persona He visto personas Intoxicadas Que reciben Dos disparos de goma En el estómago Y no Ni siquiera se mueven Así se quedan Platicando contigo De la manera Más normal Si más normal posible Entonces ya utilizaste Todo eso Te queda a lo mejor Utilizar tu bastón policial Tu PR24 Tu bastón retráctil Si tienes permiso Les digo porque Hay muchos lugares Donde no hay permiso Utilizar los bastones Retráctiles de metal Pero bueno Con eso Y con las técnicas Que sabes Logras desarmarlo Del machete ¿Qué pasa? Que forcejean Y forcejean Y la persona Toma el machete De nuevo Ok Aquí Ya estás A una distancia Sumamente cercana De una persona Con un machete A punto de golpearte Con él ¿Qué pasa? Último paso No hay otra opción Sacas tu arma de fuego Efectúas los disparos Hasta que la persona Deje de moverse Lo de los dos disparos Al pecho Y uno a la cabeza Es el protocolo Pero claro Si tú estás en el suelo Tienes a una persona Arriba de ti Con un machete O estás en una distancia Muy corta O los ángulos No te dejan Tienes que disparar Hasta que la persona Deje de moverse Deje de agredir Más bien Deje de agredir Ahí me equivoqué Con eso O sea que si por ejemplo Viene corriendo alguien A ti con un arma Ya sea blanca O de fuego Disparas 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 En lo que sacas En lo que sacas Tu arma Y tenías A la persona Ya aquí arriba De ti Detonaste tu arma Digamos Cuatro veces Muchos dicen Es que una bala Es suficiente Es que ¿Para qué le disparan Dos, tres, cuatro Cinco veces? Puedes buscar Cinco segundos En internet Y vas a encontrar Montones de videos Sobre todo De Estados Unidos Que disparan A personas armadas O agresivas Una y otra Y otra Y otra vez Y la persona Sigue corriendo Hacia ellos Sin parar En un estado alterado El cuerpo No solo No siente el dolor suficiente Sino que Las capacidades De supervivencia Se aumentan Dando Uno, dos, tres Minutos más de vida En caso de que Tu cuerpo Ya esté a punto A punto De fallar Por Pues un fallo orgánico Total A causa de todos Los agujeros Que tienes Por lo que Si tienes que disparar Hasta que la agresión Se detenga Disparas cuatro veces En el momento En que la persona Se desploma Una vez que le has Disparado a la persona Te das cuenta Que a lo mejor Sigue viva En este caso Y aunque no lo esté Tienes que esposarla Alejando también El arma de De su mano Con una patada La puedes tomar tú La puedes sujetar tú El chiste es que Asegures el arma Para que nadie la tome Y asegures a la persona Para que Aunque esté herida Pues no se haga más daño Y no trate de hacer daño A los demás Solicitas la ambulancia Le das primeros auxilios Todos tenemos Conocimientos De paramédico Por lo cual Si tiene hemorragias Puedes tratar de detenerla Si tienes el equipo A la mano Y pues ya solamente Queda ir al hospital Donde estará custodiada La persona Hasta que se recupere Y cumpla con su Con su sentencia O bien Pues la persona fallece Y en este caso Tienes que solicitar A las autoridades Correspondientes O sea periciales Para que vayan Levanten el cuerpo Tomen los casquillos Bueno O sea en sí Como si fuera una escena Del crimen Tomen todo como fue Acordonen el área Toman tu declaración Y tú eres ya Trasladado A dar tu declaración Y de ahí en delante Ya es depende De cómo fue la situación Para que tú sigas Laborando Unos cuantos días O no Y se lleve a caso A cabo tu proceso Porque aunque sea En defensa propia Un homicidio Es un homicidio Entonces tú acabas De cometer un homicidio En defensa propia Tienes que pasar Por el mismo proceso Que pasaría tu tío Que le dispara A un ladrón Dentro de su casa Y hasta ese punto Llegaría Tener que eliminar A una persona Tener que Bueno Matar a la persona Sería el punto máximo Al que tendrías que llegar Con alguien agresivo Que ya está poniendo En riesgo Tu vida Tu integridad O la de alguien más Ya sea que te rodea O bien que tú Alcanzas a percibir Pero bueno A veces Es necesario En casos muy extremos Y básicamente Ese es nuestro actuar Tanto con personas Que son cooperativas Como con personas Agresivas Obviamente Casi nunca se llega A los A los disparos Con armas de fuego Y Un paréntesis Es que por ejemplo Si directamente Debido que Bueno México Si tú directamente Eres atacado Como oficial de policía Por una persona Armada Con un arma de fuego Pistola Oficial Lo que ustedes quieran Una escopeta Tú pues no vas a decirle Primero Alto Detente ahí Soy policía Suelte el arma Tienes intenciones De dispararme Obviamente no Ahí tú tienes que tener Un contraataque De reacción Para bueno Contraatacar a la agresión Entonces si te disparan Y afortunadamente No te dieron Algo de improvisto Un intento De ejecución Porque bueno No hay otras palabras Es un intento De ejecución Que pase un vehículo De crimen organizado Que pase en silla de ti Te dispare Y las primeras balas No te den Porque por suerte Ahí tú tienes que Directamente brincar A la fuerza letal Y contrarrestar la agresión Lo mismo pasa Si directamente Alguien te ataca Con un arma blanca Puedes Irte a las técnicas Defensivas O ya si la cosa escala Y tu vida está en riesgo Ya tendrías que brincar A la fuerza letal Porque si Ha pasado Que directamente Alguien Por tonterías Que ve en internet Pasa a agredir A oficiales de policía Solo porque Se le hace fácil Desde que te insulten Por insultarte Después checas A la persona No tenía nada Ni siquiera tenía antecedentes Pero vio que En Facebook Escuchó que Si insultas un policía No te pasa nada No te arrestan Hubo otros Que he visto un video Que decían Que por golpear A un policía En la cara Te cobraban 4 mil pesos Mexicanos de multa Y es una tontería Claro que no O sea Vas a irte al bote Por agresión Por resistencia Al arresto Y si causaste lesiones Te vas a ir A esta fiscalía Y detenido Por un delito Y no van a ser 4 mil pesos De multa Va a ser Mucho más Y mucho más Tiempo encerrado Pero la gente Escucha tonterías Y las hace Porque Por falta de educación No hay otra palabra Por falta de educación Pero bueno gente Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Gracias a Ese me fue tu nombre Carnalito Y lo acabo de decir Gracias a Eduardo Tolentino Por la idea Para el video Porque realmente Estaba He estado muy ocupado Con lo del video De The Last of Us Parte 3 Y con el proyecto Halo De los vehículos Han sido días pesados Van a ser semanas pesadas Pero también hace mucho Que no hace un podcast Y ya tenía ganas De platicar con ustedes Si tienes una idea También de algo Que te gustaría saber Del ámbito policial Déjamelo en un comentario Y pues hacemos algo así El siguiente El siguiente video De hecho sería buena idea Tomar un comentario En cada una de estas Anécdotas policiales E irlas E irlas contestando Con los videos No me parece una mala idea Les dejo aquí Mis redes sociales Para que me sigan Vean fotos de armas Neme de perritos Y mi canal de Twitch Donde últimamente Estamos jugando Varios juegos de terror Por ejemplo The The Space Y también Hogwarts Legacy Todo obviamente En máxima dificultad Porque me gusta estresarme Un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos Del canal Quienes me apoyan Para hacer estos videos Más fácilmente Si tú también Dejas apoyar al canal Da clic en el botón azul Que dice unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido